La jornada ha sido muy positiva, piensa que se celebró el día 4 de mayo, tuvimos más de 350 operadores tanto de España como de Portugal, patrocinados por Nanta, que quiero agradecerles de aquí su colaboración, aquí hubo gente tanto de España como de Portugal ya he dicho, del sector del ovino y del vacuno, el base fue muy positivo, todo ha sido felicitaciones, de hecho, todavía no lo tengo claro, pero seguramente celebremos el año que viene otra lonja nacional, puede ser cereales, me lo tengo que confirmar, todavía no lo diremos, el base es muy positivo, se hizo el Juan Bravo en Segovia, gracias a la Diputación, y ha sido, la verdad que un sector muy dinámico, tengo que decir un pero, y lo voy a poner aquí delante de vosotros, no hubo ningún representante de la Junta de Castilla y León, no sé por qué, tengo mis quejas, pero bueno, no hubo ningún representante de la Junta de Castilla y León, estuvimos arropados por todos los políticos autonómicos, me refiero de la FES, de la Diputación, de un montón de sitios, pero la Junta de Castilla y León no se dignó a venir a vernos, es un pero que tengo contra ellos, el sector del ovino creo que se merece bastante más de nuestros políticos, no nos arroparon, pero el balance en general ha sido muy positivo, hubo unas ponencias muy interesantes, hubo gente de Nanta, gente del BBV y luego la Mesa Nacional, ahí se decidió repetir, cierto es que a lo mejor se quejan mucho los operadores de ovino que había que haber subido, el ovino está en alza, es un día que a lo mejor, por no tener complicaciones, se repitió pero había que haber subido, el ovino está en alza, partimos de precios muy bajos, muy bajos, y ahora mismo estamos en mayo, víspera de comuniones, bodas y bautizos, el sector está al alza, hablo de lechal de carne, entonces habría que haber subido a lo mejor, no se hizo, son días políticos como el que dice, pero bueno, son varios motivos, en el mes de mayo siempre el ovino sube, lo que te he dicho antes, con motivo de la demanda que hay, bodas, bautizos y comuniones, también es cierto que tampoco hay muchos lechales, cierto es que hay lechales de baja calidad que vienen de fuera, que tienen otro precio, distinto, distinto al que ponemos en Segovia, el cordero de Segovia es un cordero de calidad, tiene que valer dinero, esta semana hemos perdido una semana por la mesa nacional, pero bueno, es un acuerdo que tuvimos y un acuerdo que hay que respetar, la semana que viene subirá, seguro, tiene que alcanzar un precio razonable, ahora mismo el precio que tiene, le falta, le falta precio, yo siempre digo lo mismo, el sector del ovino, el señor que hace corderos de calidad, aquí hay dos sectores, la leche y la carne, la leche saca los corderos porque tiene otro producto, tiene otro ingreso que es la leche, el señor que hace solo ovino de carne, mama de la madre, entonces tiene que tener otro precio distinto y tiene que ser más alto que el otro, porque él no ingresa ni un duro de la leche, entonces el señor tiene que tener otro precio, yo mi consejo es a la gente que hace ovino, que se meta en marcas de calidad, las IGP, X, que le den un valor añadido a su producto, en Segovia estamos hablando de poner un precio a nivel regional para el cordero del, para el lechazo de Castilla y León, no haremos tan mal en Segovia cuando nos han pedido que seamos nosotros lo que pongamos el precio para toda Castilla y León del lechazo, la IGP está en Zamora, yo fui a una reunión hace 15 días, 3 semanas ya, y nos pidieron que hicieramos este precio en Segovia, estamos buscando operadores, tenemos un problemilla con algún operador de matadero que tenga que venir a poner el precio a Segovia, porque hay que desplazarse todos los días y hay que poner el precio, pero se conseguirá, seguro que se conseguirá, muy sencillo, por el precio, o sea, hablamos de 25 millones de cabezas hace 8 años, estamos en 12 y medio, esto es muy sencillo, si el sector fuese rentable, hubiese subido, léase porcino, léase vacuno, cuando no se gana dinero, la gente no se queda, es un sector además muy esclavo, o sea, la gente tiene que estar 7 días a la semana con las ovejas, así no te queda nada, o si cubres el expediente, la gente busca otros sectores, hablamos de que ha bajado la mitad, o sea, y si seguimos así, y con la poca ayuda que recibimos o que reciben nuestros ganaderos de parte de nuestros políticos, pues quedará menos, yo siempre digo que a lo mejor dentro de unos años, uno vino un lechazo en donde sitio que estamos, por ejemplo, estamos en el Maribel, a lo mejor te queda 100 euros en cuarto, no nos extrañemos, no quedará ninguno, a este paso, entonces será un producto como el caviar, bueno, pues no tanto cuando no se valora, desde ningún sitio, o sea, está metiendo corderos de fuera, a unos precios ridículos, es que no tiene nada que ver ese cordero, claro, ese cordero va a las grandes superficies, es lo de siempre, me dirán las grandes superficies que yo que digo, pero bueno, siempre digo lo mismo, no tiene nada que ver el cordero de gran superficie, el cordero bandejeado, el cordero tal, con el cordero que hacemos en Segovia, el cordero de este restaurante, el cordero del carnicero de barrio, que tú llegas y le compras un cordero y le dices, quiero, oye, fulanito, quiero este cordero, bueno, no me ha gustado, y le protestas, que no ir a un sitio, a una gran superficie, que te lo bandejean, te lo dan, la gente solo mira el precio, que es lógico y razonable, hay gente que no puede pagar, todo el mundo lo mismo, pero hombre, por lo menos que se etiquete en consideración y que se etiquete claramente, sacrificado en Segovia, sí, eso está claro, porque vienen vivos todos, pero lo pone así, en chiquitito pone, origen Francia, muy chiquitito, sacrificado en Segovia, cierto es, eso es una manera, no digo estafa, que no lo es, pero es una manera de engañar, que la gente sepa lo que compra, oye, el que tenga un poco más de dinero, pues que diga, oye, yo voy a comprar un cordero de aquí, que es mucho mejor, y eso no me cansaré nunca de decirlo, ¿por qué? Hombre, uno es un cordero de leche, un cordero que lo retiran, la retiran de la madre en cuanto nace, y le da leche artificial, y otro es un cordero amamantado de su madre, que tiene que tener otro precio, ni más ni menos. Soy la referencia, o somos referencia, a base de muchos años, el viernes pasado, quiero decirlo, se hizo un homenaje a Nicéfalo González, que fue el presidente anterior durante 36 años, y a Zeferino Gómez, vocal de ovino, que estuvo 30 años luchando también por la lonja de Segovia, y se oía referencia ahora mismo en, en cuanto a cerdos, cerdo graso, cera del vieje, se marca el precio en toda España, en Segovia, se vende una cerda en Lugo, se paga por Segovia, se vende en Lérida, se paga por Segovia, se vende en Almería, se paga por Segovia, en lechones, estamos intentando conseguir un precio que no hemos perdido, en cochinillos, evidentemente, cochinillos de Segovia es el que marca la referencia, en cuanto a cereales, pues también somos referencia, hablamos de cebada, trigo y centeno, si hablamos de hortalizas, tenemos una reunión ahora el día 26, zanahorias, puerros, patatas, pues todo el caracillo, ahí tenemos el caracillo, una zona potencialmente bestial, y que ahí sigue, y ponemos el precio en Segovia. Vacuno, perdimos la mesa, la estamos consiguiendo otra vez poner en marcha, llevamos un mes y medio poniéndola, con el esfuerzo de algunos vocales, me parece muy, no sé, me iba a decir duro, bueno, que Segovia es una potencia, cebando terneros y nos pongan el precio en Lérida, o en Vínefar, me parece que el ganadero no debería dejar de hacer eso, tenía que molestarse por su lonja y poner el precio aquí, luchar aquí, en la mesa de aquí, por poner su precio. Si se ha molido vino, pues ya lo he dicho, ponemos el precio del extra, ponemos el precio del corredor lechal, el corredor grande no lo marca Extremadura, ahí no tenemos mucho que hacer, pero bueno, aquí no sé, aquí se vende el corredor de carne, tenemos lo que ya he comentado, la IGP del lechazo, quieren que pongamos el precio en Segovia, para toda Castilla y León, para mí es un orgullo, algo haremos bien, y entonces lucharemos por ello, entonces, somos referencia en casi todo. No, si hablamos de productos como el cerdo blanco, tú piensas que en el cerdo blanco España produce 55 millones de animales, la mitad hay que exportarlo, fíjate si influye todo lo que pasa en el exterior, pues esta semana, por ejemplo, el cerdo blanco tiene que llevar subiendo tres semanas, por históricos, porque llega el verano, el cerdo pone menos y sube de precio, pero no está subiendo, ¿por qué no está subiendo?, porque hay que exportar la mitad de lo que hacemos, está fallando la exportación a China, China tiene un precio más bajo que nosotros, Estados Unidos también, con lo cual, o nos ponemos un precio más bajo, o no podemos exportar, esta semana, el dólar frente al euro, ha sufrido lo que ha sufrido, entonces, es verdad que, en 15 días a lo mejor, repercute, no sé, me refiero que el mercado global es fundamental, si hablamos de los cerales, ya no te digo nada, hablamos ya de bolsa, del mercado de futuros, hablamos de un montón de cosas, que antiguamente, yo me acuerdo, hace 25 años, lo contaba antes a un vocal, que hacía yo los comentarios, entre ellos, para mi padre, que era presidente entonces, y siempre, influía siempre en la cosecha de Andalucía, hoy se pasó la historia, hablamos de unos factores, de unos volúmenes en las ecuaciones ya, bolsa de Chicago, Ucrania, no sé quién, el dólar, o sea, la ecuación ahora mismo, están bajando los cereales, por ejemplo, y dices, coño, si el año no hubo cosecha, ¿por qué no la hubo?, y aún así siguen bajando, porque el stock mundial es el más alto que ha habido nunca, con lo cual influye, olvídate de Andalucía, ni dices, hablamos de Ucrania, hablamos de otro tipo de cosas, ¿cómo no va a influir?, influye todo, es un mercado global, si hablamos de cochinillo, no, si hablamos de chal, tampoco, es un mercado local, cero graso, tampoco es un mercado local, pero si hablamos de cereales y verdeo, influye mucho, en el vacuno, pues también, en el vacuno, tú piensas que mucho de lo que hacemos, hay importarlo, los peces árabes, entonces, también influye, claro. Hablamos del sector agroalimentario, ya no hablamos solo del que hace cochinillo, sino el que hace cochinillo, el que lo transforma, o sea, fíjate lo que es Segovia, porcino, jamoneros, industria del chorizo, todo lo que mueve esto, no sé decir de una cifra exacta, no tengo ni idea, pero hablamos de una cifra, pues Segovia, por la hostelería, cochinillo asado, o sea, hosteleros, ahora industria alimentaria, qué barbaridad, en Segovia, por desgracia, no hay industria, no hay fábricas, no tenemos la fase, no tenemos, dependemos todo de la hostelería y de la industria agroalimentaria, si tengo una cifra me equivocaré, pero, pues piensa que es, yo creo que es el sector más influyente y más importante en Segovia, la hostelería y la industria agroalimentaria. ¿Por encima del turismo? El turismo al final viene a comer cochinillo y viene a tirar este tipo de productos, o sea, está totalmente relacionado, o sea, si no hubiese turismo, no sería tan potente la industria agroalimentaria, casi seguro, o sea, que viene todo bien relacionado. Si te digo una cifra me voy a equivocar, pero yo creo que la industria más importante de Segovia. Por lo que te he contado antes del tema del ovino, echo en falta a nuestros políticos de la Junta de Castilla y León, lo digo así de claro, no me duro en prenda, que nos apoyen un poco más, el sector del ovino se está muriendo poco a poco, el todo el porcino va solo, va como un tiro, ya no sé a dónde llega, pero el sector del ovino necesitamos un poquito más de apoyo de nuestros políticos, hemos hecho un acto y no ha venido nadie a vernos, o sea, yo como representante de mis ganaderos de ovino, estoy bastante decepcionado con nuestros políticos de la Junta de Castilla. ¿Quiere añadir algo más? Nada más, que seguiremos trabajando por nuestro sector primario, pero necesitamos la ayuda de todos, y darle las gracias a todos mis vocales, que son muchos, que vienen semana tras semana, gratuitamente, a dar su opinión, a discutir, os invito a que vais un día a ver una mesa, y ahora lo que es eso, lo divertido, entre comillas, que es eso. Claro, se discute el dinero, entonces al final, y cuando una persona está pidiendo dinero, poner un precio es complicado, pero al final, acabamos la mesa, nos vamos todos de allí, somos todos tan amigos, pero necesitamos un poquito más de ayuda de nuestros políticos. También quiero aprovechar, para dar las gracias a la Federación Empresarial Segoviana, a la FES, que nos acoge semana tras semana en sus locales, desinteresadamente, pedimos su ayuda y nos la dieron desinteresadamente, Andrés Ortega y su secretario, darle las gracias porque en allí nos acogen, damos muchas voces, pero bueno, ellos no nos ponen ningún problema, y semana tras semana nos acogen, y son una gente que hace mucha labor también por la industria, a la alimentaria de Segovia, la FES de Segovia.